Muy buenos días. Son las seis de la mañana de este lunes primero de marzo de 2021. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Se disparó el desempleo en Colombia. Las cifras de enero son lamentables. Esperamos que febrero sea distinto, pero tenemos que hablar de lo que conocemos. El DANE dio la noticia de un desempleo del 17.3%. Bogotá es la campeona del desempleo con 21%. Enero, un mes, ojalá para olvidar si pudiéramos hacerlo. La arrugada de Ñoño. Bueno, Vicky Dávila desde Semana le hizo una entrevista al Ñoño preguntándole por qué se había arrugado. Él dice que no, que en absoluto. Que él se confirma, que él se ratifica en todo lo que ha dicho. Condemar Córdoba trataremos ese tema más adelante. Los proiraníes prometen represalias por bombardeo. Hablaremos con un gran profesor en estos temas internacionales, Román Ortiz. El bombardeo de Biden sobre Siria. Lo que eso significa es una política que es lo que va a suceder en el oriente. La vacunación en Colombia. Bueno, los tiempos mejores están por venir. Lo cierto es que no hemos tenido una vacunación exitosa en los primeros días. Pero el presidente se confirma en que las cosas van a venir muy bien. Los bancos colombianos ganaron en el 2021 la mitad de lo que habían ganado, perdón, en el 2020 la mitad de lo que habían ganado en el 2019. Esa es una rebaja sustancial y supremamente dañina para la economía. Porque los bancos, como hemos dicho tantas veces, no hacen ningún negocio, solo que hacen posibles todos los negocios. La caída de la banca es la caída general, el reflejo de la caída general de la economía. ¿Qué va a pasar con la cartera de los bancos? No se les olvide que estamos en época de moratoria. Se les está permitiendo a los bancos que concedan créditos más amplios. Todo tiene su final. Las grandes empresas de Colombia han logrado más o menos mantener sus utilidades. El mes de marzo es el mes de la presentación de los balances, como todos sabemos. Parece que no hay sino tres empresas que suben sus utilidades. Las demás apenas se mantienen. Bueno, murió el maestro Jorge Oñate. Como todo nos llega tarde hasta la muerte, al maestro Oñate le tenían reservado para este año un gran homenaje. Al jilguero de América, al gran cantante del vallenato. No hay duda de que Jorge Oñate fue la figura cimera, en un ritmo, en una manera de expresión que no solamente es proverbial y de importancia en la zona vallenata, en las vecindades de Valledupar. No, ni más faltaba, ni más faltaba, y en la Guajira. Ese es un canto nacional. Y Jorge Oñate fue un caballero de la canción. Un gran cantante, un gran intérprete de nuestros sentimientos más significativos. Murió víctima del COVID-19. Que superó el COVID-19, pero que las secuelas que dejó el COVID-19 lo mataron. Lo mató el COVID-19. Esa es la verdad. La dolorosa verdad sobre la desaparición de un gran caballero de la canción de Jorge Oñate. El Clan del Golfo. Ayer veíamos en el diario El Tiempo, precisamente, una página entera dedicada a la manera como el gobierno está tratando de combatir al Clan del Golfo. Con todo lo que el Clan del Golfo significa para la desgracia de este país. Y uno se pregunta, ¿qué tal quitarles el negocio? Las guerras no se miden por el número de bajas que se le causan al enemigo. Se miden por el dominio del suelo. Y respecto al enemigo por el corte en sus facilidades de habituallamiento. Porque no tengan posibilidad de expandirse. Porque estén tan reducidos que terminen por rendirse. ¿Qué tal quitarles el negocio? ¿Qué tal combatir de verdad y a fondo la cocaína? Bueno, ya queda para el mes entrante, para abril, quién sabe para cuándo, la fumigación, que es el elemento básico indispensable primero para combatir de verdad esta tragedia colombiana. En Peque, Antioquia, los desplazamientos fueron atroces este fin de semana. En toda la zona del Pacífico, la situación es espantable. No hay que llamarlo de otra manera. Poblaciones indígenas y afros enteras que no se pueden mover, rodeadas como están por las malditas minas antipersona. La situación es cada vez más delicada y la acción contra la cocaína cada vez menos eficaz. Autorizada por la ASOS, por la autoridad, llamémosla así, la FDA, que es la autoridad de medicina y de drogas de los Estados Unidos, la vacuna de Johnson & Johnson, que tiene muchas ventajas. Primero, que hay que aplicarla una sola vez, no dos como todas las demás, empezando por Pfizer. Y la segunda, que no necesita ultra refrigeración, sino una refrigeración normal. Johnson & Johnson. Esta semana se produce la providencia de la Fiscalía General de la Nación en el caso del presidente Álvaro Uribe Vélez. Tenemos la seguridad absoluta de que será un autoinhibitorio porque contra el presidente Uribe no hay nada. A propósito, el testigo, entre comillas, Monsalve, el hombre a que no sabemos quién, mantiene en una especie de suite en la cárcel, con neveras, con celulares, con una cantidad de facilidades que bien se las quisiera uno en su propia casa. Siete celulares tenía este sujeto que ahora se niega a declarar. No lo puede hacer. Es obligatorio. Y si no va, lo conducen. Y si no contesta, va a tener consecuencias el señor Monsalve. Ahora vienen los amigos de Monsalve a decir que todo se trata de una patraña en contra de sus intereses. Se va el ministro Restrepo, ministro de Industria y Comercio. Habrá que hacer el balance de su gestión. Un hombre maravilloso, un gran caballero, un gran señor, desarrolló una tarea importante. ¿Cómo están las exportaciones de Colombia? ¿Cómo está el ritmo de la economía colombiana? Nos parece que no será mucho lo que tenga por mostrar el ministro Restrepo cuando se retire lo que al parecer ocurrirá en los próximos días. Se llevan los niños de las comunas de Medellín. Esta noticia pasa desapercibida como tantas que en Colombia demuestran que no tomamos la vida en serio. Como lo decimos en nuestra nota para las dos orillas. En tres o cuatro comunas de Medellín se roban los niños entre los ocho y los quince años. Se los llevan los bandidos para dedicarlos a las tareas del narcotráfico. Las famosas ollas. Y ese es el destino de los padres. Ver cómo se le roban a sus hijos en las comunas de Medellín. La Cámara de los Estados Unidos aprobó el paquete de 1.9 billones de dólares de Biden. 1.9 billones. Sacando de ahí, al parecer, nadie lo acepta. El famoso salario mínimo que también quiere imponer el presidente Biden. Pero eso sería otra historia. El tema pasa al Senado, donde la cosa será más complicada. Aunque no olviden ustedes que Biden también tiene mayoría en el Senado de los Estados Unidos. 11 muertos deja ataque en Jalisco. Ay, Jalisco, no te rajes. ¡Qué horror, por Dios! El narcotráfico en México. Los muertos que deja esta maldita plaga de la cocaína en nuestro país, hermano. Biden se hace pasito con Arabia Saudita. Todos sabemos que Bin Salman, el príncipe heredero, contribuyó a la muerte de Khashoggi. La ordenó. Eso lo sabe todo el mundo. Pero Biden le hace pasito porque no se les olvide que Arabia Saudita es el gran aliado de los Estados Unidos en su política en el Oriente Medio. ¿Autorizan en España otra vez la extradición de Carlos Matos? Yo no sé cuántas veces la han autorizado. Pero la autorizan y la autorizan y vienen los recursos de los recursos y de los recursos. ¿Carlos Matos vendrá a Colombia alguna vez? La pregunta que hacemos, como la hacemos de Alex Saab. ¿Alguna vez Alex Saab irá a los Estados Unidos? Lo dudamos. Nuevo secuestro en Nigeria. 317 niñas secuestradas. ¡Qué horror! Esta es la Cuba de hoy. Hablaremos con Rosa María Payá. Una Cuba donde la gente se está tirando al mar. Se está tirando al mar no para ahogarse, para tratar de pasar por el estrecho y llegar a las costas de la Florida, a las costas de los Estados Unidos. Ese es el resultado del socialismo del siglo XXI. ¿Y por qué no pasó antes? Porque a Cuba la mantenía Venezuela. Los inmensos recursos petroleros de Venezuela se fueron en parte importantes, significativas, para mantener a Cuba. Eso se acabó. ¿Qué le espera a la Cuba de hoy? También hablaremos con Brian Martínez, concejal del Centro Democrático Empatía, de lo que pasa en el Cauca. El tartufo, maya, retira su candidatura a la rectoría de la Universidad Externado de Colombia. En buena hora, en el primer sondeo que se hizo, le fue como a los perros en misa, como tenía que irle. No es posible que a un iletrado le den la rectoría de la Universidad de los Sinastrosa. Eso era un contrasentido. Nueva tormenta invernal en los Estados Unidos, como si les faltara desventuras a esas regiones de los Estados Unidos, vuelve otra tormenta invernal. Myanmar, 18 muertos, más de 30 heridos en la última jornada de protesta por el golpe de Estado que han dado los militares en Birmania. AMLO, el presidente de México, el que no tomaba muy en serio el tema del coronavirus, le está pidiendo a los Estados Unidos que comparta con él las vacunas, porque hay escasez de vacunas en México. Aquí en Colombia estamos esperando que lleguen por millares y por millones las vacunas. El tema no es que lleguen ahora, el tema es que las apliquen, en lo que no parece que estamos suficientemente bien. República Dominicana, recuerden ustedes que es la misma isla con Haití, estará construyendo un muro que la separe de Haití para que no la sigan invadiendo los haitianos. Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, reitera que la frontera con México está cerrada para la inmigración ilegal. Trump, en un acto público en la Florida, habla de su posible candidatura presidencial para el 2024. Se suicidó John Jeddart, entrenador del equipo de gimnasia de los Estados Unidos, acusado de 24 cargos de abuso sexual contra las niñas gimnastas. Esto es espantoso, vergonzoso. Este hombre prefirió el suicidio, bueno, era la decisión que podía tomar, que le pareció tomar, cuando todo militaba en su contra y en favor de esta verdad atroz. Las niñas gimnastas tenían que pasar por las manos de este hombre. Los Estados Unidos llega a 50 millones de dosis de vacunas. Biden reitera su promesa de tener en los primeros 100 días de su gobierno 100 millones de personas vacunadas en los Estados Unidos. Hyundai retira del mercado 82.000 vehículos eléctricos porque se han dado casos ya demasiado frecuentes y peligrosos de baterías que se incendian. Incendios en los vehículos de Hyundai. Esta decisión de retirar vehículos del mercado ha sido bastante frecuente. La hemos visto en la Ford, en la Honda, en grandes productoras de vehículos que han tenido que retirarlos del mercado. Este será uno de los retiros más costosos de la historia. Y en hoy en la historia nos vamos con Rómulo, uno de los fundadores de Roma, con su hermano, con Remo, nietos de Eneas, quien salió fugitivo de las ruinas de Troya. Roma, la ciudad de las siete colinas, que muy pronto más que una nación sería un mundo. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad.